Hola Arturo Pobrecito Hola Hola ¿Puedes grabar? Sí Es muy bonito Hola 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 …. ¡Wow! ¡Hola! Quiere un besito ¿Qué haces? ¿Qué haces? No le estás haces. No te preocupes. Es feliz. Puedo dar mi número de teléfono. Cuando te preocupes, me llego. No te preocupes. No te preocupes. Es feliz. A ver, vi algo Come, come pelo Tiene hambre Be happy Don't worry Be happy now Don't worry